Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos y hoy vamos a hablar un poquito acerca de la música de esta película que estamos escuchando ahorita, que es Los Cazafantasmas, película estadounidense de 1984 de género comedia con toques de ciencia ficción y temática paranormal. Producida y dirigida por Ivan Reitman y protagonizada por Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigmund Weber, Harold Ramis, Rick Moranis, Annie Potts, William Atherton y Erick Hudson. La película fue un éxito en taquillera y se registró como la comedia más taquillera de la década. Su banda sonora fue compuesta por Elmer Bernstein. La canción, hace cuantas más, de Ray Parker Jr. ganó premio BAGTA en 1985 a la mejor canción original y en 1989 se editó, además de que el álbum de la banda sonora original fue nominada a dos premios Oscar por canción y efectos visuales y tres globos de oro, la mejor película de comedia, actor de comedia para Bill Murray. Así que, está acordando un poquito a Los Cazafantasmas y si tienes miedo, ¿a quién vas a llamar?